Hola gente, aquí estamos, Angelo y yo, Angelo. Hola gente. Y estamos en este server, esperamos que me haya despedida del server. Mira, así se ve por mi launcher. Vale, este server, o sea, no es nuevo, no sé de cuándo es. Pero me lo, se lo encontré ayer y se lo dije a Angelo y la verdad es que está muy bien porque lo usamos sobre todo para jugar a Hunger Games. Que lo veréis allí, Hunger Games. ¡Uf! ¿Se ha pasado? No se ha trabado. Bueno, entonces le damos a Hunger Games y tiene tres portales, ¿vale? El principal es este, que es el 1. Luego otro es este, el 2. Y aquí está Angelo. Y, uy, tío, esto va mal, ¿eh? No sé qué pasa. Y luego está este, que este no funciona ahora mismo. Mira, os voy a presentar mi skin nuevo. Este es mi skin, tiene una capa aquí. Antes no tenía la capa. Era un creeper. Pero bueno, ahora tiene capa, no pasa nada. Y eso sí, pues... Lo que pasa es que al no ser premium, yo veo mi skin, como veis, la manita. Pero los demás no lo ven. Por ejemplo, Angelo no ve mi skin. Angelo me ve como lo veo yo a él ahora mismo. Angelo tampoco tiene skin porque con su launcher no conseguimos ponerle skin. Pero ya no encontraremos solución. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar el Hunger Games. Angelo, ¿ven? Pues me meto. En la de en medio. Vale. Y aquí, como veis, está muy completo. Tiene un montón de arenas. Vale. Tiene 14, creo. Vente, vente, vamos a... Sí, 14. No, en la 8 no tiene tanto, no quiero. En la 2, 1, 3... En la 3, en la 3, corre. Vale, esto es uno de los mapas, es una de las arenas. ¿Está metido? Sí. ¿Dónde estás? Aquí, hijo. No te veo. Ahí. Mira, el tipo de salto. No te veo. Ah, agacha, ¿me ves? Sí. Vale, vale, vale. Ves aquel, vale, vale, vale. Ya te veo. Vale, ya empieza, ya empieza, Angelo. Vamos. No, cabrones. Se me han tapado. Vámonos, vámonos. ¿Dónde estás, Cadri? Sígueme, por donde estaba yo. Mierda, este tiene una pala. Este me va a destrozar la cabeza ya. Joder, joder. Ay, Cadri, no. Ay, por aquí, no. Vale, aquí. Oigo. Me he metido por aquí. Venga, Angelo, ven. Por el túnel. Ven, vamos. Que por el otro lado es muy largo mi caso. Pero es que al otro lado va a abrir vídeo. Ahí va, y esto. Aquí abajo hay un pavo. No quiero bajar. Espérate aún. Hostia, es que debajo. Vale, vamos, vamos, vamos. Hostia, hay un cofre en el medio. Vale, espada, flechas y patata, vale. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, Angelo. Vamos a matarlo, corre. Corre, mate, verás. Mate, verás. Vale, muerto. Buah, casi me he matado. Mira. Es que he llegado. Yo llevo palas. Espérate. Sí, pero es para encender la luz. Ay, mierda. Vale, no, no, no vayas para ahí, vamos. Adri, Adri, ven aquí, Adri, Adri. ¿Qué? La escalera. Que no, que no, que por ahí, no. Que por ahí es por donde ha venido el pavo. Por ahí no hay nada. Espérate, yo voy a subir. Madre mía. Vale, hay un pavo que pasa de largo. ¿Eh? Allí está el pavo. Mira, vamos a intentar llegar a las cuevas aquellas de la montaña. ¿Dónde? Allí enfrente de la montaña hay tres cuevas. Espérate, espérate. Ahora, vamos a meternos en las casas, aunque si hay algún cofre la habrán cogido ya. Yo estoy en la casa azul. Hay un cofre aquí, pero no hay nada. En la casa azul había un cofre, pero no hay nada. Vale, está. Vale. Vamos a encontrar comida, tío. A ver. Escúchame, escúchame. ¿Sabes dónde vamos? Ven, tú sígueme, ven. Vamos, escúchame. No, no, ven, ven, ven. No, ven. Que ya me llevo espada y me estoy quedando sin comida, loco. Ven, vamos a buscar. A ver si rompiendo aquí un poco de hierba. Aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Dónde estás? Tío, ¿no me ves? Sí, ya, ya. Vamos a aquella casa y vamos a intentar que no nos vean. Vamos a rodear mucho. Esto es un... ¿Qué coño es esto? No llevo comida, que digo. El pavo me ha visto, eh. Creo que viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. La hemos liado. Vámonos, Adri. Vámonos. 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 Me meto en la cueva. Sí. Me mata, me mata, me mata, me mata, tío. Yo le he hecho el lío. Me he escondido en la cueva, pero no sé si me verá. Me parece que voy sin comida igual. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡No! Me ha reventado. Bueno, ¿dónde estás? Nos metemos en la... ¡Ahí dentro! Bueno, vamos a intentar en la 5 mismo. Vale, en la 5, pero no hay nadie aquí. Estoy en su riego. ¿No estás? En la 5, pero no hay nadie. Me va a salir. Espérate en los portales, no te metas. Vale, la arena 8 está en writing. Pero no te metas en la 8, tío. Vale, ven, ven, ven. Ven. ¿Dónde estás? A la 10, a la 10. No, no, deja. 11, 12. Tampoco. A ver, en la 9, la 9. No, en la 9 lo deja. Ah, sí, sí, sí. Vale, en la 9, en la 9. ¡Oh, este mapa me gusta! Está bien, está bien. Sí, este lo jugamos el otro día, creo. Sí, sí. Que llenó hasta arriba la montaña y te gasté. Mira, me voy a empezar. Pues si somos 4. Vamos, vamos, chavales. Vamos allá. Algo fresh, pa' mí. Pues esto para que lo quiero yo. He cogido una cosa que no me sirve para nada. Subo esto. Mira, tío. Vale, ángelo. No, me matan. Ya me matan, tío. En serio. Es que yo me ahogo, loco. Tío, qué pesado eso, tío. Si es que nada más empezar, ya van a matar, tío. Que se... Que les den por el culo, ¿no? ¿Han matado? Sí, si es que nada más empezar en los cofres, ya tiene una pata. Y ahora ya no saben ni quiénes son. Van a tope a matarte, tío. Yo he llevado una espada también. Salte. Espérate, espérate, loco. Me ha matado. Vale, salte. Me he dejado más tarde. En la 5, ángelo, corre. Es pa' allá, loco. Es pa' allá. Corre, corre, campeona, corre. Corre. A 5. Buah, de milagro, loco. ¿Has metido? Sí, pero no te veo. Da igual. Mira, me estoy anachando, Adri. Vale, vale. ¿Dónde estás, Adri? Vámonos, vámonos, vámonos. Te veo, te veo. Allí, para las cuevas. Para el pueblo aquel. Ven, espérate. Hay un puente y todo. Ven, vamos por aquí, por lo bajo. Tienes un puente y todo. Que guapo está el puente, tío Mira si tiene que ofrecer el puente, chaval ¿Dónde? Sí, sí Tiene que poder Oh, vale, vale Aquí nos meterá dentro del puente Vale, aquí hay un cofre Este cofre el alta Vale, aquí ya solo hay pantalones Toma Tiene un pantalón, toma, toma 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 Espérate, espérate Que yo no estoy en el pantalón Pues tengo dos arcos, una espada Ya, ya, ya Toma un arco Podría pasar para un abadón, ¿eh? Vale Si es que nos falta que sea un bloque para poder subir ahí y ahí hay más cofre, tío No se puede Bueno, vamos a bajar Vale, vamos a bajar Vale, ya lo tengo casco, ¿tú llevas? Sí, llevo dos Vale Aquí, que he subido al puente Sigue subiendo y te sube Buah, espada, comida Flechas Te la gozas Espérame, no vayas tan rápido Ah, bien Ahí cabra No hay nada No hay nada, no hay nada Bueno, tengo más flechas, más comida Bueno, más comida, una pechera Bueno, más comida, más flechas, más trigo Unos pantalones Vale, vámonos de aquí, vámonos Porque esto me da mal rollo Porque es que me temo que... Eh, espérate, espérate Nada, vámonos Vale, ahí un coche y lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, ahora estás viendo, papi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, Adrián detrás ¿Dónde está? Ah, vale Vamos a seguir subiendo para allá Eh, no, no, me, 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 Adri, Adri Vale, aquí hay raíles, tiene que haber algo No sé por qué se me está cargando Vale, sí, cofre, casa Vale, hay un coche, una casa Pero me voy a caer, lo voy a venir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, tío, pero mierda Nada, nada ¿Dónde estás? Ah, vale, vale, vale Sí, pero voy a caer y paso, tío Es que ha sido el camino equivocado Mira, yo sé que puedo bajar ¿Qué hago? ¿Me tiro o qué así? Yo sé que puedo bajar, mira ¿Qué hago? He sido muy precipitado Me he tirado ¡Uah, loco! ¿Estás vivo? Me he quedado dos corazones y medio ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Tienes comida, no? Claro que llevo, chaval Madre mía, Nacho Oh, espada Mostrado, voy a dejar la fecha en esa Llevo tres Llamela, cabrón Loco, qué suerte, tío Viene un pavo, viene un pavo Mierda, hay un pavo, hay un pavo, Adri Hay un pavo Te meto, te meto Métele con el arco y yo con la espada Métele A ver, vamos detrás de él Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me des a mí! Quítate, cabrón Espérate, métele con el arco ¡Ah, muerto! ¡Oh! Tiene de todo Dame nada Un poco Dame las gotas de oro Espérate, espérate Que salgo del agua Yo tengo que sonar una pestaña A ver, niño, de listo Pues mira Se ha ido Tiene esa pavo, ¿sabes? Espérate Pantalón de oro Tampoco tenía tanto Espérame, espérame al otro lado ¿Tú llevas un pantalón de oro? Sí Y unas gotas de oro ¿Puedo darme algo, no? No tengo nada más de oro Todo lo demás Tengo otras cosas, pero Pero son todos de cueva Vamos para Para la cueva Está aquí Este pavo Creo que lo jugó el Starch El pavo El pavo que venía de 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 Guay Se ha ido a tomar por culo Esta pavo Esta pavo me llama El rollo Rollo De Mira Hemos salido a donde Al principio Estamos esperando la Vente Salta el agua Vale, estoy por ir a aquella cueva a la vez ¿Dónde? Sí, a aquel lado No sé a dónde es No sé a dónde es No se te ha generado Sí, ya se me está generando Ya, ya se me ha generado Madre mía, anda que no hay peña viva, loco Sí, creo que también Pues déjame a ver uno, a ver lo que hay ¿Qué hay ahí? Aquí hay flechas y una espada No, déjame una, déjame una Aquel déjamelo, déjame aquí Joder, déjamelo No, 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 déjame un Una mierda esta Un recipiente de ellos No, 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 no Se está haciendo de noche, tío Y van a aparecer monstruos, creo Sí, pueden aparecer Endermans Endermans Su puta madre ¿Eh? Que su puta madre ¿Sigues? Espera, espera Hay un pavo ahí abajo Con un casco de diamante Yo quiero que me diga Ah, no, eso Un pavo ahí Nos hemos dejado un cofre Ven, vamos a volver Espera, espera Sí, por si me daba algo ¿Dónde nos hemos dejado el cofre? Habían dos carnes y dos montanas Vale, vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me sigues, entiendes? Sí Dicen que hay que ver un eclipse ¿Sigue grabando? ¿Eh? ¿Está grabando? Sí Vale Vamos a ver Tiene que haber algo más Vamos a ver Tiene que haber algo más ¿Qué hay? Un chas y cascos y cosas Un creeper Cospeta, lo loco Eso Eso Vale, ¿qué hacemos? Vale, aquí hemos ido antes Vale, vente, sígueme ¿Dónde está? Vale, vale Sí, vale, sígueme ahora tú Ah, sí, no Sígueme tú Mira, que antes he visto un pueblo por aquí Y los pasantes seguidos No, ven, ven, hazme caso ¿Dónde estás? Mira, aquí hay cosas aquí Ven, ¿me ves? Detrás, detrás, detrás Por el otro lado ¿Ves? Zondi con pechero de diamante Mira, allá abajo hay un pueblo gigante ¿Lo ves? Sí, sí Vamos a intentar bajar por ahí Mira, eso parece un barco ahí En 5 mil dólares Pero aquí seguramente hay allá Peña Oh, allá ha venido Peña Tiene que haber un botón o algo, tío, para entrar Mira, por aquí, por detrás está bien Vale, estoy ¿Estás qué? Tiene que haber un botón o algo, tío, 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 t por donde has entrado hostia un papo con una espada de diamante vamos a matarlo, está parado no es un comitivo, joder como me arries con la espada de diamante no me la dan ¿dónde estás? ¿por dónde estás tú? Adrián, ¿sí aquí? ¿detrás, detrás? Adrián, ¿aquí? ¿dónde? Yo aquí, Nana, detrás vamos a tocar a registrar esta casa ¿es Lenir? ¿es Lenir? ¿es Lenir? ¿dónde estás? ¿Te ha matado? Ah, vale, lo veo, lo veo Arreale, que viene no lo mires a los ojos no, ya lo persigue, tío por mirarle a los ojos hay dos, hay dos ángeloo te matas ángeloo que hay dos hay uno hay uno ya he visto dos, tío Adri, 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 Adri Adri ¿le has matado? muerto ole muerto te ha dado una perla de hende no, no hostia, tío, que cague me estaba dejando tu tocado otro, ahí, otro, ahí otro, ángelo abajo en la casa está abajo justo abajo tuya se está persiguiendo ¿a quién? ¿a quién? sí os venga, cabrón yo me voy sal de la casa esa está ahí dentro ya verás ¿dónde estás? ¿dónde estás? lo veo, lo veo Adri, Adri para arriba que no puedo bajar ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿a qué? ¿cómo está? ven, vamos a matarlo aquí está espérate, yo la río con las flechas no, que con las flechas se teletransporta gilipollas está pirado vámonos, vámonos 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 ¿qué? ¿qué? mierda, no, no mierda, no, no, no Adri, Adri, no está afuera vale, lo veo, lo veo ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué me manda, lomo? ¿qué me manda? ¿qué está? aquí, aquí se ha teletransportado puta madre vale, vámonos vámonos de aquí este pueblo me trae me da mala espina muy mala espina me da este juego eh, estos juegos son los del nede estos juegos son los del nede sí, la arena de alma ¿qué haces aquí? no sé, ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy subiendo estoy arriba yo vale, no os voy a oír me cruza muy poca gente ¿eh? ¿eh? que me cruza muy poca gente y llevamos 30 minutos de mi día ¿cómo pasó? ¿te ves? sí, te sigo te sigo por lo menos llevamos comida de sobra bueno, comida de sobra yo por lo menos yo llevo algo mira, yo veo un cofre encima de ese árbol y yo no te jode tú me lo he visto no vamos a poder pillarlo vale, una locomotora Adrián Adri Adrián ven aquí ¿dónde estás? aquí, una locomotora aquí dos segundos que voy a pillar el cofre ese porque no se puede vale, a ver aquí hay una especie locomotora, tío que a lo mejor hay peña pero me dan mala espina pero voy a ir vale, es que no tengo nada de hierro ni de nada solamente llevo hierro vale, tiene que haber algo como no haya nada me cago en todo tiene pinta de no haber nada sí sí venga, no, está aquí me cago en todo aquí, aquí 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 toma, me cago en todo no se pasa bien espérate, te lo doy toma no, esa es mi espada no, espada no si como cofre cofre vale tengo cofre mira por aquí hay unas escaleras que las subes y te metes por esta puerta que no me ves mira aquí hay unas escaleras y ahí te metes dentro vale no hay nada aquí mira un cofre me echas para la de este pues vamos por el otro lado de este no hay nada 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 es la de este manche Adri, 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 Adri con la espada de oro Adri Adri le metes con el arco cabrón mira como corre vale, le zurro con el arco le zurro venga, Malcón que me mata que me mata normal, es que me no da más duda que lleva el hijo de puta vamos bájame algo me he matado toma su espada de oro para aquí vamos quedamos tú y yo solos creo, eh he ganado he ganado te he matado y he ganado tío, pero para qué me matan nana vamos bueno gente aquí acaba el vídeo hemos jugado aquí Hunger Games un rato la primera partida no ha ido del todo bien la segunda ha ido de puta madre Angel y yo hemos sido los ganadores los dos últimos y bueno le he matado a tres hijos y aquí nos despedimos gente y adiós